Camarero. Bienvenido a La Habana, señorita, ¿qué deseas? Ay, por favor, tráiganme un huevo duro. Sí, ¿sólo eso? Sí, sí, por favor, pero bien duro, que me gusta el huevo duro. Un segundo. Gracias. Sí, mi amor, estoy aquí ya. Mire, señorita, aquí tienes un huevito. Gracias. Pero este huevo está hablando. ¿Qué huevo está hablando? ¡Cállate, huevo!